Le damos la bienvenida al doctor Aníbal Azef, abogado, y precisamente es un referente político de Moreno. Así que, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Cómo se encuentra? Bien, muy bien. Buenas tardes. Gracias por llamarme y poder comunicarme con los vecinos de las regiones de Moreno, especialmente. Bueno, justamente, ¿no? Moreno allí. Moreno no es indiferente a esta situación que atraviesa al país en medio de una pandemia, ¿no? Y recién veíamos un gastronómico que nos decía que se tuvo que adaptar para no bajar los brazos. ¿Lo mismo pasó allí en Moreno? Sí, lamentablemente la crisis que azota a toda la región o a todo el país. Lo mismo Moreno, hoy estaba en una reunión en una casa y vi en la señora y le dice, hagan algo, porque fui a tres comercios que cerraron, que habitualmente, porque se fundieron. En definitiva, las medidas sanitarias, que fueron más medidas políticas que sanitarias, porque nos fueron acompañadas de todo lo que han explicado los que son y doy en el tema sobre los testeos y mayor capacidad de vacunación, ha conllevado a que el gobierno nacional, provincial y municipal, en mi caso y en mi colegio, que son del mismo signo político, tomaron medidas de restricción de comercios, industrias y de personas, en vez de ir tomando medidas de otras características. Lamentablemente, esto ha llevado a un quiebre y en vez de haber apuntado a convivir la salud y la economía, fundieron la economía con un fracaso en salud, porque casi 100.000 muertos, atrasos en las vacunas, politización de las vacunas, utilización política de las vacunas, en definitiva no conformó a nadie y llevó a este quebrantamiento. Comercial, como bien decía este hombre, puede resistir el rubio alimenticio, algunos han podido soportar la crisis y otros han cerrado sus negocios y, lo más triste, están emigrando del país en busca de nuevas oportunidades. Espero que nos den la oportunidad en este 2021 de revertir esta situación y conformar un nuevo gobierno en el 2023. Sin duda alguna, las elecciones son un punto clave para tratar de revertir esta situación, que la gente misma me dijo, se lo está pidiendo, hagan algo, me quedé con esa frase. Bueno, pero evidentemente, los partidos políticos no son ajenos a la voluntad del pueblo, es una democracia representativa y la gente elige a quienes los representan en las cámaras legislativas y quienes los gobiernan en los departamentos ejecutivos. Quiere decir que la gente debe decidir qué modelo del país quiere, qué forma de gobierno quiere, que respete, en el caso nuestro, que lo hacemos, la libertad de comercio, los delitos individuales, la propiedad privada, el concepto de seguridad, bien entendido, de proteger al señor Néstor y no permitir que suelten 6.000, 7.000 delincuentes o que se haga la vista gorda en algunos hechos les queda complicada la política. Bueno, todo eso queremos terminarlo, pero hace falta la voluntad popular que elige y elige la forma de gobierno. Bueno, si la indiferencia o con razón la crítica abarca todo el arco político, vamos al fracaso. No somos todos iguales. Ahora bien, al margen del coronavirus, ¿no?, que afecta, que preocupa, digo, ¿la inseguridad también afecta y preocupa a los morenenses? Enormemente. Moreno es un distrito desde hace muchos años, por políticas públicas locales equivocadas, generó un estado de inseguridad muy grande en diversas regiones, que eran regiones que no se tenían problemas de seguridad y que hoy lo tiene y se ha tornado un territorio inseguro. Hay efectivos, hay móviles, si bien se rompen y no se mantienen adecuadamente, tanto este gobierno como el anterior envían patrulleros, el anterior enviaba mucho más patrulleros y tecnología y fondos, pero lamentablemente ahí está la famosa frase, que la voy a repetir siempre, que es decisión política. Si usted, como autoridad local, que es el intendente municipal, tiene mucha injerencia en el tema de seguridad, no solamente por el peso que tiene el municipio, sino porque así lo acompañan las leyes, el financiamiento que recibe tanto de la provincia como de los habitantes del pueblo de Moreno, con la tasa de protección civil, y la decisión política de no convivir, ni ser cómplice, ni ser tolerante, ni ser encubridor de las bandas delictivas, que en algunos casos, como se descubrió hace poco, estaban insertos en el municipio y eran parte de una estructura política, usted nunca va a poder terminar con este flujo ajeno que azota a Moreno y a distintas regiones de la provincia de Buenos Aires. Doctor, ¿y qué Argentina viene después de las elecciones? ¿Se puede saber más o menos qué nos va a pasar? Porque digo, es un quiebre en la región, ¿no? Digo, Moreno, San Miguel, ¿a qué se atiene? Observe usted que Moreno es el segundo distrito de la primera sección electoral en cantidad de electores, son casi 400.000, 380.000 electores que eligen autoridades nacionales, provinciales y locales. Es importantísima el peso político que tiene el municipio de Moreno en la conformación de la elección de los gobernantes. La expectativa que no tenemos es conformar una lista de unidad, de lograr que la gente nos apoye, y que este horizonte, que es muy difícil porque hay que esperar dos años más de la continuidad de este gobierno, esta elección sirve como base y como tope a lo que yo le describí anteriormente. Los cuerpos legislativos pueden poner freno al ataque y a fallecimiento que se puede atrecer con las instituciones y con las libertades. Es fundamental votar a nuestro signo político para poder conformar una base electoral que tenga enormes posibilidades de gobernar en el 23, con base electoral legislativa para poder llevar a cabo las reformas que hace falta. Doctor, justamente, como decía usted, verdaderamente las elecciones van a ser un claro mensaje, la urna es un claro mensaje que tiene la gente. Realmente, le queremos agradecer muchísimo que nos haya hecho esta radiografía de Moreno, inserta en esta situación por la que está pasando todo el país, claro que sí. Le mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de comunicarme con los vecinos de Moreno y de la región. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Saludos. Un fuerte abrazo. Bueno, allí teníamos al doctor Acef. Y qué mensaje, qué análisis de su Moreno, evidentemente, pero también para toda la región.